Muy bien, pues bienvenidos una vez más. Estamos comenzando con la columna 4. El video pasado fue, ahora sí, como enfocarnos en la primera letra, que es Nga, que es la que de repente más batalla da. Recordar que cuando están así solitas, siempre se respeta esta pronunciación. Agudos, agudos con expiración, graves, y estas son nasales y graves, cuando están solitas. Ya veremos excepciones más adelante. Entonces, recordando, venimos de la pronunciación con la garganta, nivel de la garganta, toda la primera fila. Ok, segunda fila, nos pasamos al paladar. A la zona del paladar que se involucra para pronunciarlas, esta es Nga, Nga, tono grave, acuérdense, ay, exagerado. Luego, pasamos a Nga, este es Nga. En español tenemos ese sonido, pero por este sistema de A-L-L, Ashen Legacy Library, el código que se utiliza es así, N-Y-A. Ok, entonces cuando veas un Nga, así, ya sabes que se pronuncia Nga, y que está reflejando esta letra tibetana. Ok. Siguiente, pasamos a dentales, ¿cómo se imaginan que sería T-A, T-A, T-A? Dental y nasal, Nga, Nga. Ok. Entonces aquí ponemos Nga. Luego, pasamos a las labiales, P-A, 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 M-A. Ok. Utilizamos un sonido labial y nasal. Y para cerrar, entonces tenemos aquí las que se utilizan como este seseo frontal. T-A, 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 T-A. Pero aquí les comentaba que ya cambió un poquito el sistema. Y vale la pena mencionar que esta es la letra menos utilizada en prácticamente el idioma tibetano. Ahora se está utilizando más. Esta es, antes de entrar ahí, esta es Wa. Y por ahí creo que Wa significa zorro o algo así. Entonces sí, sí te la vas a encontrar de repente. Pero casi no se utiliza para, ni para formar otras palabras, ni etcétera, etcétera. Ni solita, ni para conformar otras palabras, etcétera. Entonces, es importante, pues, mencionar que aquí se empieza a romper un poquito el sistema de Cachatapatzá y también de la pronunciación de garganta, paladar, diente, labio, diente. Ok, pero hoy en día, debido a la influencia de la cultura china en la región, hasta donde C, empieza a ver mucho. Porque en China, en el idioma chino, sí tienen un montón de Was, y Was, y Wes, y Whis, con diferentes tonos. Entonces, por la integración de la pronunciación se está utilizando más. Pero en el idioma, así como tibetano, es la menos utilizada. Entonces, repasando rápido, esta es, otra vez vemos el sistema de abajo hacia arriba. Ma, ña, na, ma, guá, guá. Ok, entonces repasamos todas y si pueden, los motivo, las motivo para que repitan. Ok, después de mí. Que sea muy claro el agudo al principio. Luego, con el expirado. Ka, ka. Y luego grave. Ka, ka. Y luego nos pasamos al nasal. Ma, ma. Ok, muy bien. Y así seguimos. Cha, cha. Luego, cha. Bueno, ahí me costó trabajo. Cha, cha. Tratando de meterle el ha, ha. Como si te hubieras expirando, ¿no? Cha. Ah, comparación con solo cha. Cha. Y luego grave. Cha, cha. Ya, ya. Y así. Ta, ta. Ta, na. Pa, pa. Pa, ma. Cha, cha. Cha, wa. Ok, perfecto. Espero que vayan bien. Y con esto terminamos el sistema Kachatapatsa. Y entonces de aquí podemos entrar a las siguientes tres columnas. También muy interesantes. Ya, digamos, son más bien letras independientes que hay que memorizarnos. Si hay cierto patrón en cuanto a este grave y tono medio. Y lo vemos en la siguiente sesión. Pero muy importante. Esto del Kachatapatsa nos va a ahorrar muchísimo trabajo a la hora de entender qué está pasando. También, nomás para que quede como antecedente. Se asume, cuando estudiamos el abecedario, se asume que todas las letras ahorita van acompañadas por la A. O sea, si las ven así solitas, como en un... O sea, si tú pones en internet alfabeto tibetano, te van a salir estas letras así solitas. Las letras tibetanas. Y se asume que su pronunciación siempre va acompañada de una A. Ahora, vas a ver muchas veces en las que en vez de una A, hay una E, o una I, una O, una U. O sea, un Q. Y dices, ¿de dónde salió el Q? Bueno, eso lo veremos en clases más adelante. Después termina el alfabeto. En el que se les agrega una marquita. Aquí lo dejo así. Mira, voy a poner un cuadrito, nomás para que quede claro que esto está separado del alfabeto. Luego lo borro. Tenemos la K, por ejemplo. Y si tú le agregas una... Esta marquita, por ejemplo. En vez de ser K, ya se volvió Ki. Porque esta marquita está indicando que hubo cambio de vocal. Y si esta marquita fuera diferente, por ejemplo. Si esta marquita fuera esta otra, te está indicando que es una O en vez de ser una A. Y así, cada vocal tiene su marquita. Esta, bueno, no sé si la quité muy rápido, que se vea en el video. Esa sí, ya la hice medio feita, pero ahí está. Esta es una... Se llama Naro, pero ahorita no lo metemos mucho. Si fuera... Al principio dice la Giku, que es la I. Ahora esta es la Tengbu, que es nada más así. O sea, la que indicaba la I tiene como una curvita. Esta sería... Está indicando que es una E. Y si al final, para terminar la otra vocal, tuviera una marquita... Acá abajo... Es como... Así. Esta está indicando la U. Shabkyu. Y esta es una U. Entonces, si tú estás leyendo un texto y ves que es una U, ya vas a decir... Ah, entonces lo que estaba pasando en el texto tibetano es que había una de estas letras, pero además tenía una marquita acá abajo. Entonces, es Q. Igual se respeta todo. Agudos, si es esta letra. Si fuera esta, por ejemplo, imagínate que se cierra así. Ya cambió la letra. Entonces, ya no se pronuncia Q. Se pronuncia... Q. Tono bajo. ¿Ok? Muy bien. Pues hasta aquí lo dejamos. En el siguiente video, nos metemos a las siguientes... Tres filas. Y después, ya vemos con más calma lo de las vocales que aquí les fui adelantando.